Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar de seguridad, más en concreto de seguridad en NAS, porque últimamente estaréis viendo por muchos sitios algo que se llama inseguridad TOTP, o también lo vais a haber escrito como OPT, y esto qué es, básicamente son claves temporales de un solo uso, que es algo que está implementando muchas empresas como puede ser Apple, como Google, muchísimos servicios, muchísimas empresas están incorporando este tipo de claves de seguridad, que son de un solo uso, que es un token temporal, y QNAP en sus últimas actualizaciones del sistema operativo, tanto QTS como QTS Giro, ha incorporado esta característica, esta característica de seguridad, a través de una aplicación que se llama QNAP Authenticator, de tal manera que, aparte de esta característica de este sistema de seguridad temporal, he incorporado otras más, es un sistema muy robusto, es un sistema muy seguro, es un sistema que yo lo estoy utilizando y que os lo recomiendo. Si quieres entenderlo, si quieres aprender cómo se configura y qué es capaz de hacer, quédate y empezamos. ¿En qué consiste con Apple Authenticator? Muy sencillo, es un doble factor de autentificación, es decir, es una capa extra, de tal manera que, aparte del usuario y de la contraseña, nos va a hacer falta un dispositivo físico, y a través de ese dispositivo físico, como vamos a ver ahora de diferentes maneras, porque se puede hacer de diferentes maneras, que es la ventaja que tiene este sistema, porque también se podía hacer desde hace tiempo el segundo factor de autentificación, con Authy, con Google Authenticator, con Microsoft Authenticator, hay este sistema y existe desde hace tiempo, pero ahora QNAP está integrado dentro del propio sistema y tiene diferentes maneras de hacerlo, de tal manera que podemos elegir cómo lo queremos hacer. Se puede hacer de diferentes maneras, incluso si nos falla podemos recurrir al correo electrónico, lo vamos a ver luego, y para mí es mejor sistema que esté integrado todo dentro del propio sistema operativo, todo dentro del propio ecosistema, vamos a llamarlo así, de QNAP, que no utilizar una aplicación de terceros. Pero bueno, lo importante es que nos va a hacer falta un dispositivo físico, uno o varios, podemos emparejar los que queramos, con nuestro NAS para poder acceder al NAS. Sin este dispositivo físico nos va a ser imposible acceder al NAS. Y luego, como vamos a ver ahora, podemos hacerlo de diferentes maneras, metiendo el usuario y contraseña, y después esta medida de seguridad, o directamente saltarnos la contraseña y solo utilizar este sistema de doble autentificación. Vamos a ver cómo se configura el segundo factor de autentificación. Vais a ver que es muy sencillo, que tenemos varias maneras de hacerlo, y se hace de la siguiente manera. Accedemos al usuario, inicio de sesión y seguridad, aquí tendríamos para cambiar la contraseña, y aquí está, verificación en dos pasos. Como podéis ver, yo ya lo tengo activado, y podemos hacerlo de dos maneras, que nos pida la contraseña, o directamente que con el segundo factor de autentificación accedamos. Se haría desde aquí, luego lo vamos a ver. Una vez que tenemos decidido que accedemos a través de un segundo factor de autentificación, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de varias maneras. A través de estas tres maneras. A través de un código QR, que como es lógico, con la cámara del teléfono lo vamos a poder desbloquear. A través de un código de inicio de sesión, el propio teléfono va a validar la entrada, o a través de un código de verificación que también va a generar el propio teléfono. Desde aquí vamos a poder autorizar a varios dispositivos móviles, y vamos a ver cómo sería el acceso, para lo cual voy a abrir otro navegador, accedo al NAS, y me pide el usuario. Accedo, me pide la contraseña como hacéis siempre, luego veremos que se puede evitar la contraseña y directamente acceder con el segundo factor de autentificación, pero bueno, me pide la contraseña, y aquí vemos que me aparece ya directamente el segundo factor de autentificación. Me da directamente la posibilidad de hacerlo a través de un código que genera el teléfono, a través de lo que se llama el TOTP, o tengo todos estos métodos como hemos visto antes, a través de un código de seguridad, a través de un código QR, a través de una aprobación de inicio de sesión, de un código de verificación en línea, o a través del email. Vamos a ver el primero, código de seguridad, TOTP, y le doy a siguiente. Aquí nos dice que introduzcamos el código, y como se hace, muy sencillo, vamos a la aplicación, para lo cual accedo a mi teléfono móvil, luego veremos cómo se configura, porque es muy sencillo, y aquí tengo la aplicación. Accedo, aquí tengo los dos NAS, y tengo que ir abajo, donde pone TOTP, lo marco, y aquí tengo ya los dos NAS, con los códigos de verificación TOTP. Este de aquí sería el 288X, y tengo que copiar este código. Y le doy a siguiente. Y ya está, ya he accedido. Vamos a ver otro método diferente, para lo cual, usuario, contraseña, y ahora vamos a ver el código QR. Marcamos código QR. Genero un código QR, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo, ir al teléfono, y aquí arriba, donde está este cuadradito, que simula un código QR, lo abrimos, nos pedirá el permiso de cámara, yo ya se lo he dado, enfocamos, y entramos. Tan sencillo como eso. Vamos a ver otro método, usuario, contraseña, ahora vamos a ver la aprobación de inicio de sesión. Le damos a siguiente, y vemos que nos sale un código. Un código que ni siquiera tenemos que escribir. Mirad, si yo me vengo a la aplicación, directamente me sale este código. Le doy a aprobar, y accedo. Ni siquiera he tenido que copiarlo en ningún sitio, directamente salta, lo aprobamos, y ya está. Y finalmente, en otro navegador, le digo código de verificación en línea, y le doy a siguiente. Y aquí está. Vemos que en el teléfono me aparece este código, lo copio al portapapeles, le doy aquí a pegar, o lo haría de manera manual, y le doy a siguiente. Y ya está, ya he accedido. Y finalmente, nos quedaría, a través de un email, le digo que me envíe un email, voy a mi correo, por ejemplo, desde el teléfono móvil, y aquí lo tengo. Aquí tengo el código. Le doy a copiar, le doy a pegar, y para adentro. Así que como hemos visto, tenemos todos estos métodos de verificación en dos pasos, y también podríamos hacerlo directamente, que no nos pida la contraseña. Sería exactamente igual que antes, pero eso sí, en este caso, sin pedirnos la contraseña. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Le daría aquí a habilitar, me pide la contraseña, me dice si quiero seguir utilizando el teléfono que tenía autorizado antes, o si quiero cambiar de teléfono, le digo que sí, a aplicar, y ahora ya directamente, ha deshabilitado la contraseña. ¿Cómo voy a acceder? Exactamente igual que antes, pero sin tener que escribir la contraseña. Me da el método de código QR, o aprobación de inicio de sesión. El código QR lo deshabilito, porque es más latoso, porque tengo que sacar el teléfono, abrir la aplicación, enfocar con la cámara a la pantalla, pero bueno, se puede utilizar cualquiera de los dos, y vamos a ver cómo funcionaría. Abro el navegador, meto el usuario, como vemos, ya no me pide la contraseña, directamente me aparece la autorización, me aparece ya el simbolito en la aplicación del teléfono móvil, la abro, y aquí está. Y directamente le doy a aprobar, no tengo ni siquiera que escribir, me dice el tipo de navegador, me dice la fecha, bueno, me dice un montón de parámetros, pero directamente le doy a aprobar, sin necesidad de escribir ese código, y ya está, y accedo. ¿Veis? Este es el sistema más rápido, porque directamente con el propio teléfono móvil, sin necesidad de meter código, sin necesidad de escribir nada, sin necesidad de utilizar una contraseña, directamente es poner el usuario, y acceder. Y ahora vamos a ver cómo se haría la configuración, y vais a ver que es muy sencillo. Yo estoy en otro NAS, en este caso en el 1290FX, al igual que antes, inicio de sesión, verificación en dos pasos, y ¿qué es lo que tengo que hacer? Habilitarla. La habilito, me pide la contraseña, siempre me va a pedir la contraseña, cada vez que quiera cambiar un parámetro de seguridad, eso es lógico, y yo ya tenía configurado un teléfono, pero voy a decirle que voy a configurar un teléfono nuevo. Para lo cual, le digo aplicar, y ahora como es lógico, tengo que verificar mi teléfono, tengo que demostrar que tengo acceso a este NAS, y que el teléfono es mío. Antes de nada, algo muy muy importante, antes de hacer esto, os tienes que asegurar que la hora del teléfono, y la hora del ordenador están bien. Nos tenemos que venir a panel de control, configuración general, verificar que la hora es correcta, que la fecha y la hora es correcta, y que tenéis la misma hora en el teléfono móvil, o en el dispositivo que vayáis a utilizar para validarlo, un tablet o el dispositivo que sea, y el ordenador, porque si no, no os va a funcionar, porque como es lógico, cuando se genera el token, pertenecen a diferentes usos horarios, o con diferente hora, y no va a funcionar. Por lo cual, volvemos aquí, y le damos a iniciar. En primer lugar, como es lógico, nos dice que descarguemos y que instalemos la aplicación, está disponible tanto para iOS como para Android, le decimos siguiente, yo ya la tengo instalada, y aquí nos aparece un código QR. Venimos a la aplicación, y le damos al simbolito de la cámara. Accedemos, y ahora nos sale este código, y le decimos aprobar, y finalizar. Y ya está aprobado, y ahora nos dice que para terminar, para habilitar la verificación en dos pasos, también tenemos que habilitar el código TOTP. Así que vamos a hacerlo. Siguiente, aquí tengo un código, me vuelvo a venir a la cámara, accedo, vemos que ya la ha añadido aquí en el teléfono móvil, le digo Siguiente, y ahora escribo aquí el código de verificación, en este caso el del 1290FX. Y le doy a verificar, y ya está, ya hemos terminado. Finalizado, me indica que al cambiar los parámetros de acceso, que voy a tener que volver a acceder, y vamos allá. Siguiente, me pide la contraseña, y ahora ya, al igual que antes, podemos ir al código TOTP, o cualquiera de los métodos que os he comentado antes. Por ejemplo, venimos al código TOTP, ya que tengo el teléfono abierto en esta pantalla, y escribimos el código. Le damos a Siguiente, y volvemos a entrar. Una cosa que quiero dejar bien clara, es que esto es una capa extra de seguridad, muy importante, que hace que nuestro NAS sea muchísimo más seguro, pero no por ello tenemos que descuidar el resto de las políticas de seguridad del NAS. Es decir, ya sabéis, porque las he explicado muchas veces, tenemos que tener el usuario admin deshabilitado, tenemos que tener también una buena política de gestión de usuarios, de carpetas, tener la menos superficie de exposición posible, es decir, tener el máximo de puertos cerrados, no tener puertos abiertos, siempre los mínimos puertos necesarios, acceder siempre que se pueda desde el exterior a través de un VPN, cambiar los puertos por defecto, es decir, las políticas que he explicado ya muchas veces, esto es una capa extra, que nos va a venir muy bien, pero no sin descuidar las anteriores. Lo mismo, las contraseñas que sean contraseñas seguras, que sean robustas, cambiarlas cada cierto tiempo, eso ya no lo voy a volver a explicar, porque ya está explicado muchas veces, y algo muy importante, siempre que hablamos de una medida extra de seguridad, tenemos que balancear la comodidad con la seguridad. En este caso, claro, es una capa extra que nos va a obligar a sacar el teléfono móvil, a meter el código de seguridad, a desbloquearlo, bueno, nos va a llevar un paso más, pero yo creo que vale la pena. En este caso, como también he explicado muchas veces, esto ya no es válido solo para NAS, sino también para cualquier sistema operativo, cuando nosotros accedemos a un equipo, cuando accedemos en este caso al NAS, debemos hacerlo siempre con la cuenta que no sea de administrador, la cuenta de administrador vale, como su nombre indica, para administrar, bien sea un ordenador, bien sea un servidor, un NAS, da igual. Por eso, cuando nosotros accedamos como administrador, que es cuando de verdad podemos tocar cosas que sean comprometedoras, o cuando de verdad nos pueden hacer un roto, por decirlo de alguna manera, lo que tendremos que hacer será poner el máximo de seguridad. En ese caso sí, tener el usuario, la contraseña, y luego en este caso también, este doble factor de identificación. Si nosotros tenemos una buena política de permisos de usuarios y de carpetas, que cada cual va a acceder solo a lo que le hace falta, en este caso a lo mejor sí, muchos empleados podrían acceder directamente con el usuario, porque siempre hay que poner el usuario para saber qué tipo de permisos tienes, con el usuario, y luego ya directamente podemos acceder con el teléfono móvil, con este sistema, con esta aplicación de QNAP Authenticator, que en este caso es muchísimo más rápido que tener que meter una contraseña, y además es más seguro, porque nosotros metemos el usuario, y físicamente tenemos que tener el teléfono móvil, o el tablet, o el dispositivo que queramos, de tal manera que solo vamos a poder acceder nosotros, porque cualquier otra persona, incluso aunque sepa la contraseña, no puede acceder, porque le hace falta tener físicamente el hardware que esté emparejado, con el doble factor de identificación. En el caso del correo electrónico, para poder recibir este código de verificación, para poder acceder al NAS, tened en cuenta que tiene que ser un correo electrónico seguro, es decir, no un correo electrónico que tengan en muchas cuentas por ahí, un correo electrónico que utilizas para bloquearte en mil sitios, un correo electrónico que sea sensible, de que pueda ser hackeado, vamos a llamarlo así, de tal manera que yo en estos casos, una de dos, o tienes un correo electrónico de empresa, que sabes que es muy seguro, que es muy robusto, o también te puedes crear una cuenta de correo solo para este caso, es decir, un correo electrónico solo para recibir en este caso, el correo de validación, el correo de verificación, un correo que no utilices para ninguna otra cosa más, para que nadie tenga ese correo electrónico, y para que sea un correo que tengas totalmente controlado. Y bueno, esto ha sido todo, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar, y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.